Te comparto pantalla. Es que ayer te envié la práctica 14, profe, y mira que me dijiste que te lo había llegado en un formato que no era DWG, ¿cierto? Ah, no, despacio. Me enviaste un punto va, B-A-C-K, o sea, en la copia de respaldo. Pues uno lo renombra y ya lo deja como DWG y le abre. Sí, profe. Por eso te comenté que para la próxima me enviaste el DWG. Ajá, eso te iba a decir. Si no, ¿sabes por qué creo que pasó eso? Porque yo la estaba trabajando y yo te comenté el problema que a veces es como que AutoCAD no encontraba el servidor y se me cerraba, ¿no? Entonces a veces ya avanzaba, entonces le va a dar a recuperar y el recuperar es que ya queda así en lo que me decías. Creo que es por eso. No, no, no. Lo estoy interpretando mal. A ver, te comparto pantalla y te muestro un detalle. Listo. Cuando uno hace un plano en AutoCAD, él genera dos archivos. Cuando uno graba, le dice grabar, él genera dos archivos. Un archivo es un DWG y otro archivo es un punto va. Lo explico. Por ejemplo, aquí, ¿estás viendo mi AutoCAD? Sí, sí, profesor. Aquí estoy haciendo, preparando una práctica para los de topografía de nivelación y este archivo se llama nivelación.dwg. Cuando yo lo guardo y voy a la carpeta, voy a mi console, bueno, eso lo tengo en el D. En el, bueno, por favor. Nivelación. Mira que aquí aparece, dice nivelación punto B A K y aparece también nivelación punto DWG. Entonces, el VAP es una copia de respaldo que hace AutoCAD para, copia de respaldo como tal, porque si yo cogiera este punto VAP y lo renombrara, me cambiara el nombre, me colocara, por ejemplo, liberación 11111.dwg. Él me pregunta que si lo convierto a eso, le digo que sí, y ya él me abre, si yo lo le digo a abrir, mira que me abre. Es una copia de respaldo lo que él genera. Ya, profe, eh, si no que mira que yo no sé raro, profe, porque cuando yo guardo el archivo, mira, te comparto, me lo guardeis que en PDF, yo no, eso fue lo que una vez te compartí, porque supongo que es el archivo de respaldo. Ahí ya te estoy compartiendo, mira. Dale. Porque, mira, aquí, digamos, tengo las prácticas y todo, ¿no, profe? Sí. Y mira, digamos, cuando guardo me sale en PDF. Ah, espérate un momentico. Lo que pasa es que seguro en algún momento, pero a ver, despacio. Ahí tienes, los que están con azulito y amarillo son los de WG. Sí, profe. Y dicen Drawing, al lado derecho. O sea, eso no tiene problema. Ahora, dale doble clic a uno de esos que dice PDF que nos muestra o que nos abre. Dale a aceptar. Bueno, porque no es un PDF. Cerra ahí el aceptar y cerra la ventanita. Continuar, pues, para cualquier PDF. Ahí le queda. Dale a cancelar ahí. Bueno. ¿Qué es lo que sucede? A ver, entonces vamos a decirle en Viste. Vete a Vista. Yo veo que realmente que extensión es la de ese archivo. Arriba donde dice Vista. Ahí. Y dile que activarle la casilla que dice Extensión de Nombre de Archivo. Al lado derecho. Ahí sigue mostrándolo como un PDF. Ah, mira. Ahí ya dice que es un .vap. ¿Qué sucedió? En algún momento, por alguna razón, le cambiaron las propiedades a los .vap. Y le dijeron que se podía abrir con PDF. Entonces, el sistema operativo interpreta eso. Dale botón derecho del mouse a ese punto. Decirle propiedades. Y aquí, decirle cambiar. Bueno, es que legalmente no abre con ninguno. Si no, si uno no lo renombra. A ver, ¿cómo le quito uno la asociación? A ver, yo pienso. Cerrarle. No, dale. Déjame ver yo un detalle en la ventanita anterior. Es que mira, si este dice, como ahí está, él dice ahí que está asociado o se abre con Adobe Acroa, pues él piensa que pertenece a Adobe Acroa. Y por eso le pone el simbolito. ¿Cómo le quita a uno la asociación para que no lo abra con ninguno? Yo nunca lo había hecho. Déjamelo, lo consulto y te lo cuento. Listo. Pero esos que se están apareciendo ahorita como si fueran PDF, realmente son los BAK, que son las copias de respaldo. Mira que ahí, cuando activamos la extensión, se ve que es un BAK. Listo. Profe, y también es mucho raro porque dirá que la práctica 14 la tengo en WG, entonces no sé por qué te llevo así. Seguro te equivocaste porque me llegó el punto BAK. Pero sí la abriste normal. Sí, claro, uno lo renombra como te acabo de mostrar y él abre. Ah, bueno, listo. Profe, yo tenía otra pregunta. Aquí en esta práctica 15-16 hay que hacer el layout de esta y esta, ¿cierto? Sí, o sea, ustedes ya hicieron cimentación y ya hicieron la fachada y la planta. A esas mismas que ya están hechas hay que hacerles el layout. Listo, profe. Sí, pues ya estaba viendo estos videos aquí, entonces hay que configurar layout, todo eso. Ah, listo. Entonces sería como este primero que es configurar layout. Siempre, siempre lo primero que hay que hacer es configurar el layout porque si tú no lo configuras, cuando vas a cotar, se te descontrola todo eso. Ah, bueno, listo. Entonces es con estos videos, ¿cierto, profe? Sí, correcto. Ah, bueno, listo, profe. Sí, entonces los veo y ya me pongo a hacerles. No, problema. Eso sería. Otra pregunta, ¿de pronto mañana vas a hacer asesorías? Mañana. Pues los sábados nunca he tenido programada asesoría. ¿Por qué? No, profe, pregunto, hermano, solo por si para saber. No, normalmente las programas de lunes a viernes. Pero si escriben el correo o alguna duda y miramos, no hay problema. Ah, bueno, listo, profe. Ah, profe, te recomiendo eso, por favor, para cambiar el like, que es un nómela con PDF. Ya busco cómo se desvincula un este y te cuento. Listo, profe. Eso sería todo. Gracias. Vale, con gusto. Feliz día. Igual, pues. Dice, ¿cómo has estado? Buenos días, profe. Buen día. Profe, perdón, que verá que lo interrumpa. Profe, acuérdate de dejar de compartir y volver a compartir porque si no la verás es un smartphone. Y ya me ha pasado ya. Porque ahí no queda fija, entonces ya. Ok, gracias. Listo. Dime, dice. Profe, tenía una duda sobre la práctica 19. Ok. Miremos qué es. No sé cómo se hace la isometría con el baño. Ah, ok. Esa es la de la isometría. Aparte, yo la busco aquí. Dime, yo, PowerPoint 2D. Creo que yo para esa del baño les mandé ya un archivito de guía, de referencia. Ya miramos, bueno, a ver. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, es esta acá. Bueno, creo que yo ya la tengo como 20 porque no te preocupes por la numeración. ¿Es esta que te estoy mostrando acá? Sí. Ok. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos aquí. Instalaciones y escales. Eso debe estar acá en documentos. Vamos a ver si es acá. Vamos a ver si es acá. Ah, aquí. Yo ya les mando este archivito. Este archivito. Y, hermano, lo voy a pegar en el video. Entonces, contra este archivito que tú estás viendo acá. Que tú estás viendo aquí. Este es un archivo en dos dimensiones. A pesar de que da la sensación de que tuviera volumen. Es una isometría. Entonces, si tú activas el modo Snap. 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 ha cambiado, no puede ser porque aquí no me cambia el modo ps2 snap bueno, me quiere cambiar el modo ah, está en español no, espérate, espérate me cambia, aquí está en español me abrió en español ese es el problema es la propia parte hablamos en inglés bueno, entonces voy a abrir el archivo que les voy a compartir ahora no necesariamente pues tiene que ser si no tuvieran el archivo también podrían generarlo y ya te muestro sin embargo lo voy a compartir eso se llama isométrico sanitario isométrico sanitario estudiantes etc entonces mira cuando tú estás normalmente siempre tenemos el x y el y en ese sentido si tú le dices snap te sale un menú y en ese menú ¿estás viendo esto acá? si profe ok, en ese menú si tú le dices style estilo le pones isométrico y enter el cursor cambia de forma mira se pone en modo isométrico ¿qué significa eso? si yo hago una línea y activo el F8 y quito el F9 mira que la línea me queda ya con esa inclinación me van quedando las líneas que yo vaya haciendo me van quedando de forma isométrica ah, que todas me están quedando por el lado izquierdo si yo le doy control E se cambia a lado superior y si le doy control E se cambia a modo derecho entonces con control E voy cambiando de qué lado quiero trabajar ¿y qué sucede? ¿qué sucede? técnicamente acá tú necesitas hacer una línea teórica que se supone que saldría más o menos de aquí digamos que bajaría para acá después vendría una línea para acá después vendría una que conectaría digamos que conectaría por aquí así conectaría por aquí así de pronto bajaría para acá cogería hacia este lado se uniría con esta y vas armando la ruta la ruta de cómo iría la tubería para este lavaplatos o posuelo para este lavamanos y para este inodoro ¿y cuál ruta tienen ustedes de referencia? pues una que les mostré en las diapositivas ¿me entiendes? ahora ahí yo no les entregué ni la bañera ni la caja de registro entonces ¿qué implica eso? pues que tú dibujas la bañera entonces llamas línea y empiezas por aquí, por acá control E te vas para acá, después vienes para acá después cierras aquí y después de pronto vendría una línea de aquí y control E para abajo y después vendría esa misma aquí, acá después vendría esas de acá en la parte de abajo y ya tendrías el cajón de la bañera ¡ah! pero es que aquí hay unos círculos y hay unos círculos entonces llegas y por ejemplo haces un option para acá de aquí para acá y ya más entonces ¿qué va a pasar? resulta que nosotros estamos acostumbrados a que los círculos si esto no fuera una isometría pues simplemente los círculos serían un file vamos a hacer la diferencia yo le digo file radio y le pongo un radio y le pongo un radiocito de aquí hasta acá tocó esta y esta bueno, me toca un radio con AMOLED.1 y tocó esta y esta me haría la curvita de ahí y tocó esta y esta y me haría la curvita de ahí pero observa que a pesar de que tienen el mismo radio se ve rara la figura ¿por qué se ve rara la figura? porque está en modo isométrico y en modo isométrico las curvas las curvas realmente son elipses entonces cuando tú te vas a elipse y estamos en modo isométrico aparece la palabra isocírculo isocírculo entonces si le dices elipse le escribes la palabra is de isocírculo él ya te deja hacer el círculo sobre la mitad de esto ahora el círculo no sería vertical le das control isocírculo elipse isocírculo te paras aquí y el radio sería hasta acá entonces mira que el círculo ya queda acostado mientras que acá quedó todo raro ah que va más adelante o más atrás pues simplemente lo mueves del cuadrante o bueno eso podría a ver por qué me llamo esto movería de la intersección a este final y cortaría lo que haya que cortar cortaría esto cortaría esto cortaría esto cortaría esto cortaría esto y ahí ya queda de la forma correcta mira este se ve bien mientras que este acá se ve muy mal y así como dibujé la bañerita pues dibujan la caja de registro sí bueno con eso te quedó claro sí sí porque estaba haciendo la voy a hacer lo siguiente de esto hay un vídeo en internet yo lo busco de una vez y voy a pegar en el en el vídeo de internet voy a pegar un link al archivito para que lo pueda bajar de ahí y donde se puedan trabajar eso es la isometría eso eso es la isometría eso es la isometría la isometría la isometría la isometría la isometría no tengo el vídeo es solo de aportar y hacer la isometría independiente la isometría la isometría la isometría la isometría la isometría ok entonces no se lo voy a mandar va a tocar mandándosela al correo Piso, bueno, pieza, acotar isométricos, plataformas, figuras isométricas, pieza, plataforma, aplicar figuras, pieza, modo, acotar isométricos, plano isométrico, apunto, plano isométrico. Ok, no me gusta ese, ven lo pongo aquí al final, entonces, y agrego ese, video de video, pañera, pañera, piso, pieza, 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 y plano, pide, sobre objeto. Ok, hoy que hago el videito de eso, lo subo y le apunto el plano ahí. O sea que tenemos que decir que me lo envié en el plano. Ya te lo puedo enviar a ti por aquí, por el chat, te voy a enviar el, el, para que lo puedas descargar, el. Para de una vez hacerlo en el video. No, 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 no. Entonces subámoslo de una vez a Dropbox. Subámoslo de una vez a Dropbox. Subámoslo de una vez a Dropbox. Digo, a. At free, a. Al drive. And write. Y subámoslo aquí. casi como tipo estudiantes listo, ya está ahí te mando el link bueno, ¿qué otras dudas tienes? esta duda vale, ya de acotarlo y todo eso si hay videitos ahí, ¿no? ah, sí ya estoy viendo perfectamente y estoy acotando perfectamente ya te contesto ya vas a acabar el curso, pues eso está bien alguien preguntó algo, qué pena dale, dale la compañera y ya te pregunto vale bien aquí ah, pues ya tienes terminado no, ¿por qué me faltan prisas? tenía la duda con el rótulo porque, o sea yo lo estoy haciendo como usted no lo explica en el video sí entonces el rótulo lo puse aquí para estos tres a 750 pero como son seis ah, tocaría agrandar más el rótulo te tocaría por ahí a 1500 ah, no importa no 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 importa y aquí una duda con esta figura que estoy haciendo la medida de este lado sería 40 la altura la altura, sí, 40 recuerda algo cuando tú viste dibujo de ingeniería tu profesor debió haberte enseñado que ah, bueno no la altura esa es la suma de estos de estos de estos de esos tres la 40 ok lo que de esa suma porque recuerda que la que estás ahí pasando la manito es la vista derecha la que está a la izquierda es la vista frontal y la que está arriba es la vista superior sí sino que estaba confundida porque aquí decía 30 30 y aquí 40 ok tranquila entonces me estaba dando el hueco está listo creo que me falta y bueno ya me faltaría cortarlas y ya se los entro no problema eso es todo tope, muchas gracias vale que te rima mucho bueno no hasta luego vale dime Juan hola profe es que de viene usted que tal cuéntame de 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 dibujo pues de civil la práctica 13 que dice inserción de Bogotá ajá esa no vi no vi video del correo que había mandado o no sé si no sí se llama se llama ubicación geográfica ya te lo comparto aquí al eso se llama ubicación ubica ubicación geográfica se llama ubicación no ahí te comparto ahí te comparto en el chat el el nombre y el link ah ya lo voy a pegar de una vez y entonces espérate que era el otro que yo te voy a montar ya voy profe tranquila no te preocupes inserción cimentación bueno cimentación sí lo vi ese jefe pues que usted explica cómo hace la cimentación y ah bueno es que esa ya haría otra semana creo lo de planta fachá y cortes la yao eso es esta semana que viene ya o sea hasta hasta la gente del viernes hasta mañana tiene plazo de la 13-14 y ya la otra semana creo que es 15-16 es que igual no yo estoy otra vez pues yo era el lunes te digo yo iba a ser estas bueno en tu caso debiste haber entregado ya el martes pero bueno la 14 la 14 14 ya te lo verifico bien bueno decir lo que no es recuerden que nos regimos por el por el cronograma ¿no? sí señor porque yo las diapositivas las veo cambiando además ya las prácticas la aumenté 3 prácticas del curso pero nos regimos por el cronograma que ese si no lo cambio hasta que nos acabe este curso sí prácticas 13-14 es hasta los del los del viernes hasta mañana teóricamente ya y ya la otra semana entra planta fachada corte y cimentación en la yao o sea lo mismo lo mismo que hicieron en la 14 que es cimentación y lo mismo que han venido haciendo pues en varios planos de ambientando la casa pero ya no ya las cotas los textos cotas textos y símbolos quedan en la yao no van a quedar en el modelo ah y el detalle se hace ya no se coge la figura y se escala sino que se hace una ventanita y ya la ventanita le muestra el detalle ah y la yao que significa profe que es otra capa la yao es presentación en español es presentación a ver para que te hagas una idea a ver te comparto aquí una pantalla y te muestro algo por ejemplo esta casa ¿estás viéndome otro acá? sí, sí señor entonces ¿qué sucede? si yo me voy a la yao a la yao yo acá en la yao bueno la compañía ya me ha colocado unas cosas en la yao acá entonces acá en la yao ¿qué sucede? yo puedo coger y crear ventanas crear ventanas esta más creada pelea corrimos aquí la capa ventanas para que me deje borrar bueno entonces mira yo me voy a la yao en la yao puedo puedo ver tengo una ventana que me deja ver el dibujo entonces ¿qué sucede? si yo me meto a la ventana yo puedo ampliar el dibujo entonces yo puedo en un layado tener una ventana pequeña a una escala que yo necesite y decirle aquí que me muestre en este caso por ejemplo que me muestre esta persona que tengo acá y ya ahí ya la grande pero en otra ventana en el mismo layado en el mismo layado puedo tener otra ventana que me muestre por ejemplo la planta de lo que tengo ahí en el dibujo ah es como para como detalle escalar es como para reemplazar eso si pues hay varias cosas que hay varias cosas hay que grab que raro que raro que raro grab enter y enter ya pues le doy a lo que estaba y todo no está superior ahora sí entonces mira yo puedo tener una vista en planta puedo tener un detalle puedo tener una alzada como si fuera una vista frontal entonces eso es una presentación la ventaja de esto es que yo no para los detalles no tengo que copiar el dibujo y escalar simplemente lo hago la ventanita y le digo que me lo muestre lo otro es que cuando acoto no importa donde acote no importa donde acote él me va a dejar él me va a permitir que las cotas queden todas del mismo tamaño sin importar que tan grande o pequeña esté la figura ok facilita más facilita muchísimo el trabajo es como el esquema pues de eso ah ok ok vale ah lo otro es que también por ejemplo yo puedo decirle a él a pesar que en el modelo en el modelo en el modelo ah este 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 en inglés a pesar de que en el modelo yo puedo decirle muéstremelo en un estilo conceptual mira y puedo decirle que en otra ventana en otra ventana que me lo muestre alámbrico aquí me lo muestre conceptual y en otra ventana puedo decirle que me lo muestre alámbrico también puede pasar que yo le diga a él qué capa tengo ahí este terreno para crear una capa que llame terreno y le voy a poner un color cualquiera como el rojo y voy a meter esto a la capa terreno entonces mira en el modelo en el modelo está rojo porque está en la capa terreno pero yo en el hallado yo puedo decirle no yo no lo quiero yo no lo quiero ver rojo yo necesito usted verlo de otro color entonces le digo me meto a la ventanita le digo BS me meto a la ventanita le digo LA y aquí hay otra columna de color y en esa columna de color yo le digo no yo quiero verlo verde entonces mira que en la ventanita en el hallado me lo está mostrando verde a pesar que en la vida real está rojo entonces yo puedo jugar con cambios de color de tonalidades entonces de esa manera puedo resaltar por ejemplo cuando ustedes vamos a abrir aquí una casa una casa una casa de las plantas que baja y descargas por ejemplo miremos esta práctica 14 entonces ¿qué sucede? mira aquí en esta práctica esta persona tiene una capa que llama zapatas y tiene una capa que se llama de llamarse columnas ¿de acuerdo? entonces yo puedo ir al hallado 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 y en el hallado decirle que quiero que que se resalte digamos que este fuera el hallado donde quiero mostrar solamente resaltar solamente las la planta las zapatas necesito resaltar las que yo en esta ventana posible lea y decirle que las zapatas las zapatas se vean acá de color magenta mira que en este plano me estamos hablando de color magenta las zapatas sin embargo si hago otra ventana al ladito sigue estando con el color original y también podría decirle no es que yo en este plano lo único que yo quiero ver son las zapatas yo le digo la y apagó todas las capas todos los verpos pero en esa ventana nada más yo le digo yo le digo a él congelarse entonces mira que acá tengo un plano que solo me está resaltando las zapatas y bueno me quedo el has por fuera de esas capas es hasta que como hiciste para ocultarlas todas el tiempo todas las capas le dije lea y seleccione la primera y unidad tecla chip y seleccione la última y la conclida a lo que quiero apagar la congelarla pero o sea eso también se hace en el modelo ya no sabía bueno termina en esta ventanita lo único que estoy mostrando son las zapatas y en esta la situación de otro color sin embargo en el modelo sigue estando como son originales yo empiezo uno empieza a jugar con eso para poder mostrar porque qué pasa en un plano está digamos que sobre este plano están también los muebles está lo eléctrico está todo en un solo plano todo no le dice aquí muestre me tal cosa aquí muestre me tal otra que es lo que van a hacer hay una práctica para eso me acuerdo cuál es la número yo hacer una práctica de piezas mecánicas bueno en en impresión tienen que hacer eso porque tienen que cambiar de colores algunas cosas que yo les pido y mostrar una información diferente en el a partir del plano eléctrico pasa eso por ejemplo si vamos a lo eléctrico pero no no le interesa resaltar tanto la cimentación ni las paredes solamente lo eléctrico entonces hacemos que todo quede gris que todo en el hallado que gris por ejemplo aquí que todo quede gris menos menos la parte eléctrica 3 con el igual yo quiero que todo quede de color gris y si yo creo una capa que se llame eléctrico y a esa capa le pongo un color fuerte y voy y dibujo lo eléctrico supongamos que lo eléctrico de esta casa por decir algo no era que aquí hubiera un circulito que represente el bombillo que ese circulito representará el bombillo y que ahí salía un tubo que va para la pared y después viene otro tubo por acá y después pasa otro tubo por acá bueno digamos que sobre la parte eléctrica de esa casa entonces mira que si yo me voy a hallar lo único que se resalta es esa parte me salió y acá no la quisiera ver simplemente le digo yo quiero lo que lo eléctrico ahí en esa ventanita donde estoy no quiero verlo entonces lo quita solo de esa ventanita entonces podría tener un plano con la cimentación otro plano con eléctrico otro plano con el hidráulico en la misma en la misma presentación y no conocía la vuelta no vale alguna otra pregunta no era eso y no ya ok perfecto muchas gracias que te rinda feliz día este estaba mirando el pdf y dice prácticamente y él como 12 dibujos y uno abajo dice práctico otra vez 20 entonces serían las dos o solo uno despacio está mirando las diapositivas nuevas bueno qué pena lo que pasa es como yo le digo actualizando cosas y voy mandando no guíate con guíate con con el cronograma en el cronograma en el cronograma ese si no lo cambia hasta que hasta que no se acabe el curso entonces el cronograma dice que la práctica número 19 se llama isométrico instalaciones de agua potable entonces ese ese es el que vas a hacer como 19 es el que te acabo de mandar de de la de la bañera y esas cosas y el que dice 20 que dice piezas mecánicas isométricas acotadas es el que me mostraste escribimos que lo estaba dibujando no importa no importa que las diapositivas diga ahorita 21 22 o 23 no importa no es que están 220 pero dice piezas isométricas acotadas pero hay 2 compárteme la pantalla yo veo por favor ok ese es el que tú ya estaba haciendo pero pero tenemos que decir que no quédate con esta última con esta acá no 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 es la que tiene nomás 6 y profe ahorita ya que estamos aquí para hacer esta hasta el medio pero no sé cómo hacer esta parte de esta ok bueno entonces yo le doy una ayudita voy a compartir la pantalla bueno entonces que está viendo ya me han tocado sí pero ok entonces qué sucede yo me traigo la figurita para tener el esquema entonces qué pasa voy a no lo voy a hacer con medidas voy a hacerlo proporcionar pero para que tengas el concepto entonces qué bueno no tiene medida acá si no tiene medida no lo puedes hacer lo que queda fácil de hacerlo y aquí están las medidas y acá las podemos sacar ahora sí bueno entonces aquí dice que tiene 110 110 20 43 vamos a hacer una línea hacia cualquier lado de 110 de 110 y esa línea pues representaría como el eje la distancia que hay de este extremo hasta este extremo estamos y pero ok después dice que el ancho de ella es 40 40 o sea que si yo le hago una opción a 20 para allá y 20 para acá pues tendría mis 40 si yo hago una línea estando en modo isométrico de esta manera y hago otra línea acá de esta manera pues tengo el límite hasta donde va a llegar la figura esto es tú ahí file radio 0 y la empalmas con en punta y esto la puedes cortar aquí esto la puedes extender entonces ahí tendríamos la base la base para poder armar la figura después dice que el radio el radio de este señor de afuera es dice que es 10 el radio es 10 entonces si yo le hago un opción a 5 hacia adentro vendría el centro el centro para hacer el radio y tendría el centro para hacer el radio como dice que el radio de 10 entonces me había hizo círculo el liste le pongo en su círculo me paro aquí y le digo 10 entonces entonces qué sucede si yo desplazo este círculo de aquí hasta aquí tendría mi primer círculo ahí voy a copiar este de este punto a este final y ahí tendría los extremos después dice que dentro de ese hay uno de radio 5 entonces llamo elipse o hizo círculo me paro en este centro y le digo que 5 me paro en el otro centro le digo que 5 me paro en el otro centro le digo que 5 elipse hizo círculo en el centro le digo que 5 ya tendría los extremos ahora el del centro pues como pasa tangencial a este punto y a este punto pues tiene que tener 40 entonces vamos a hacer una línea de la mitad de aquí a la mitad de acá y en esta intercesión vamos a hacer una elipse cuyo radio sería 20 porque si tiene diámetro 40 el radio debe ser 20 el círculo en este punto 20 ella tendría el punto de referencia donde van a llegar las líneas yo ya le puedo decir a una línea de la tangente de este a la tangente de este de acá a veces no no a bueno porque toqué la tangente que no era una línea de la tangente a la y una línea de la tangente y después una línea de la tangente pues por acá bueno vamos a hacerlo si nos acepta el mierda no lo acepto y aceptar la tangente entonces a veces cuando digamos que autocad no permite encontrar la tangente que hago yo le digo a cambio la línea más o menos tenía cercano como de por aquí a la tangente de acá y ahí se la encuentra para este lado y como ya le encontró a este lado correcto me devuelvo a la tangente a la tangente del lado contrario y ahí sí coge la que es bueno en este caso consiguió no hay problema pero cuando no considera pues ya queda bien bien marcada entonces ya tenemos ya tenemos las líneas de la base como ya están las líneas de la base tú podrías decirle bueno podrías decirle que copie todo esto control e para cambiar de posición hacia arriba mira y cuánto lo copio hacia arriba según eso tiene 25 se recibió 25 y ahí ya queda quedó hacia arriba vamos a pulirlo para que no nos confundamos con tantas cosas i entonces ¿qué sucede? pues de aquí bajaría una línea hasta acá para que se vea macizo aquí bajaré una línea hasta acá para que se vea macizo como esta pared es maciza pues esto por dentro no se tendría que ver ah bueno hay que cortar aquí cortamos aquí entre esta y esta y esto no se vería y esto no se vería ya quedó la curvita cortamos aquí cortamos esta y cortamos esta y cortamos aquí y aquí cortamos esto esto no se vería cortamos aquí y aquí cortamos aquí y aquí y esto no se vería esto no se vería esto no se vería entonces ahora la que sigue hacia arriba la que sigue hacia arriba dice que tiene 16 y 10 entonces llamo elipse estos círculos en el centro de esto 16 y si tiene 16 sería 8 y lo que dijo que tiene ahora 16 que pena flipse eso círculo en el centro en el centro en el centro y eso círculo en el centro 10 y tendríamos la base de este tubito que va a subir y cuánto sube ese tubito ah pues que sube 25 entonces lo copio copio a 25 me cambio de modo isométrico porque no lo quiero para allá no lo quiero para acá sino que lo quiero para arriba entonces le doy control E y me cambio de modo isométrico y le doy 25 ya me quedo para arriba entonces ya hago una línea aquí acá hago una línea aquí acá y corto ¿qué corto? pues hay que cortar lo que no tiene que verse y esto es un cilindro pues esto para atrás no se ve este huequito no se vería este corta aquí este corta acá y lo que está por detrás de eso no tiene por qué verse no tiene por qué verse no tiene por qué verse y ahí ya tengo la figura ah bueno falta el huequito para atrás entonces dice que el huequito para atrás dice que se baja a 8 y tiene 4 entonces bajémoslo aquí bueno ahí tendremos que buscar la mitad busquemos la mitad de eso vamos a ver puedo marcar una línea aquí el centro de esta acá donde corte sería el punto de referencia aquí bajaría 4 4 4 y cuánto tiene de radio tiene otros 4 o sea que bajó todo más y ahí como estoy por el lado derecho mira en este momento si hago líneas me quedan como si estuvieran por el lado derecho entonces le doy control E para que se cambie de lado y si hago líneas estoy como si estuviera por el lado izquierdo y ese es el lado que quiero por qué porque la elipse que viene por acá es por el lado izquierdo yo le digo elipse sométrica en este centro de radio 2 y ahí ya quedó el circulito ese ya lo puedo borrar miro a ver si proyectando las líneas salen al otro lado controlé nos salían a ver si se alcanza a ver se alcanza a ver la clase vamos a ver y cortaría y cortaría esto tan alto esto tan alto lo que pasó ahí vamos a salir hace un pedacito de arriba ella quedaría la figura ah bueno hay que cortar al yo veo aquí a solo los huecos entonces aquí cortamos cortamos entre esta 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 y esta y cortamos este pedacito y este pedacito ahora si está completa me pareció más fácil vale pero puede ser el esquema ¿no? ¿de acuerdo? sí cortaría lo estaba haciendo de otro manito no todo es isometría o sea todo parte de que son isometrías porque es una porque se llama isometría porque es una figura en dos dimensiones que aparenta estar en tres dimensiones si yo la giro mira es planita no está en tres dimensiones si sino que yo o sea no sabía que se los podía como decir copiar y cambiar de la dirección y hacerlo ah ya hay que poner el snap y modo isométrico y con control e te vas cambiando ah sí con control e pero eso sí está en el video de figuras isométricas para ser figuritas isométricas por ahí hay un video que se llama mejor y si no lo hacemos pero esta figura no la mire ah bueno hice una cualquiera voy a bueno listo que otra duda tienes no ya creo que estoy ya le envío y ya vale que te rinda entonces bueno muchas gracias chao chao